¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy estoy en un proyecto precioso y quiero enseñarte tres puntos claves de esta cocina que puede que no haya entrado en detalle en el programa general que le hemos grabado a este proyecto. El primero son las puertas correderas. Doble zona de puertas correderas. Estas tres puertas, como puedes ver, se pliegan una contra la otra, corren una detrás de la otra y ya dejan aquí el primer gran espacio abierto para comunicarte con todo el salón. Pero tienes la segunda versión, que es esta otra pared. Aquí se hicieron los dos tabiques ya pensando en dejar en el centro un espacio para que la puerta entrara. Como puedes ver, aquí hay un espacio, entonces queda el tabique del pasillo, la puerta y el de dentro. Tenemos toda una apertura completa. Y algo que me ha gustado mucho en este proyecto es esta nueva versión que hemos hecho de un desayunador. Un desayunador en el centro de la cocina. ¿Por qué? Porque era una pared completa de torres muy grande. Nos parecía que había demasiadas puertas. Así que rompimos en el centro con este módulo en madera, dejando tres cajones en la parte inferior, una zona de encimera para el pequeño electrodoméstico. Importantísimo. El carril de iluminación con dos tomas de corriente en un lado, una toma de corriente en el otro lado y un interruptor para apagar y encender toda la iluminación que lleva este desayunador. Hemos visto en otros programas cómo se retroiluminan, cómo se iluminan estos estantes desde la parte de atrás. Fíjate que puedo colocar mi mano justo por detrás. Llevan iluminación estos dos estantes, pero a mayores también hemos utilizado un panel que se colocó como techo con una iluminación central. Decidimos que se encendiera todo a la vez, pero por supuesto que podría haber tres encendidos. Uno para la barra, otro para los estantes y el último para el techo. Aprovechando que paso por delante, quiero enseñarte también algo que tengo aquí detrás. Estos dos paneles hacían que quisiéramos cortar la cocina en el centro. ¿Por qué? Porque estos dos paneles esconden también un congelador y un frigorífico. Interesantísimo cuando tu cocina mira hacia el salón y no quieres complicarte. Y lo último, que creo que puede ser un consejo muy bueno para tu cocina, intenta colocar también en alguna zona discreta, como aquí, aquí había un pilar, el papel pintado. Mira qué bonito hace este papel pintado por detrás de estos estantes también iluminados, más gruesos, más macizos, para darle mucha consistencia a esta zona. Y es que es muy natural y muy normal que en una cocina o incluso en un salón o en un baño te queden entre columnas estos espacios. Los puedes resolver con un papel pintado y como estás viendo, con un estante iluminado. Espero que hayas cogido muchas ideas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!